Puso el corazón duro y esta decisión doméstica Malo, a mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la gozo y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Malo, a mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la gozo y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Y no me enamoro más De mí no se burlarán Porque ahora voy a ser malo Malo, a mi corazón lo voy a poner malo Malo, a mi corazón lo voy a poner malo Malo, a mi corazón lo voy a poner malo Malo, a mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la gozo y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Malo, a mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la gozo y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Y así sabroso la paso Y no me enamoro más De mí no se burlarán Porque ahora voy a ser malo Solo tengo que tener que estar Y la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano arriba, la mano Y tú el que estás gozando con la bulla Fíjalo, cachimbo Y la mano con el cinco El cinco, el cinco, el cinco, el cinco El cinco, el cinco, el cinco, el cinco El cinco, el cinco, el cinco, el cinco Cibriñito, llévatelo Oye Con cariño para mi gente de San Francisco La calle de San Francisco La calle de La Romana Yo sabía Alto Mayor, la calle de Nagua La calle del Este La calle del Sur La gente de Bávaro Ahí están complacidos todos Se me está quedando una de San Francisco Láser Alto Mayor Esa no es de la compañía Angelina y Michelle Es un guillado que hay aquí Mi gente de Loma de Cabrera Dice así Vamos a seguir en Navidad Dice A beber que llegó Navidad Yo conocí un macetón Que siempre estaba floreando Y siempre estaba cantando De Santiago a Dacabón Le gustaba tanto el ron Que empiezo a emborracharse Pero empezó a descuidarse Y del baño se olvidó Y una Navidad pasó Bebiendo ron sin panace DJ Lobo DJ Lobo Este macetón tomaba por la noche y por el día Si una parrata llamaba a la misma se enganchaba Toca pago y la encantaba para el traguito ganarse Y después del trago base y prudenciando seguía Lleguamente amanecí a bebiendo ron sin pañacer Se pasaba todo el día Perdiendo ron sin pañacer Perdiendo ron sin pañacer No me digan que yo lo vi, lo vi Perdiendo ron sin pañacer Me tope como un vestido Perdiendo ron sin pañacer Te ha mostrado que es el servicio Es fría que está bebiendo Allá que es buena Bruin Es el mismo frisbee Con el bombazo Mi madre la negra Allá en Nueva York En Navidad Huevo a fiebre En un pueblo del Siba Onde una fiesta participa Allí conoció una tibia Que el niño no confira Capitá le dará la huella Puso en enamoración Y le prometió pasar De levantar la laidad de Dios Y ahora se pasan los dos Bebiendo ron sin pañacer Se pasaba todo el día Bebiendo ron sin pañacer Tadanero, Rodriguitón y Romil Bebiendo ron sin pañacer No me digan que yo lo vi, lo vi Bebiendo ron sin pañacer Y yo vi a David De huipre Díaz De huipre Díaz Huevo Huipre Díaz Dile a David que meta mano Que ya yo la metí Ok, 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 ok Vamos imaginando que 31 de diciembre Yo quiero con la mano arriba Tú el que tenga familia afuera El que tenga familia afuera Con la mano arriba El que tenga familia afuera Que la entre que va a llover Descendiendo desde 5 Dice 5 4 3 2 1 ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Ay, cuánto rompe en esa manita! ¡O se lo rompe! ¡Ay, amiga, ahí! ¡Oye, bambamino! ¡Bambu, bueno! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Lo fuimos, Dorian! ¡Tien, dos, uno! ¡Felicidad! ¡Uf! ¡Felicidades, Maru y Karen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así que gozando! ¡Super Zorro! ¡Corona Cruz! ¡Allí en el Bactero del Agua! ¡Masa! Yo tengo lo que tu machón no tiene Algo que te gusta y te entretiene Yo tengo lo que tu machón no tiene Algo que to gusta y te entretiene Y no es dinero Tu sábado te haga Super zorro Amarra tu lado